Buenos días compañeros Vamos a darle un rato a las palomas El 6 de agosto ya Ya es sábado Sábado, 6 de agosto Vamos a A darles un rato Les había comentado Del día de ayer que iba a venir el médico Y no alcanzo a llegar Pero el día de hoy Les voy a venir a A revisarlas, a ver que tal Yo las he notado Media raritas No me gusta Como que hacían de traer algo Pero vamos a ver que salen Aparentemente se ven bien Pero hay una que otra que si la veo Media tristona Como dos palomitas A ver Ojalá y no se nos prendan muy feo Pero para eso va a venir el médico A revisarlas Les vamos a darles un rato Están las palomitas Vamos a A darles y A hacerles su aseo Esta es la que les decía Y está quedando feo Y está quedando feo Miren como está la La cuacha Vamos a apartarla Es la única Que se mira así Y de ayer la noté Vamos a Apartarla para que no esté aquí con estas Para empezarle a dar medicamento Bueno, que llega el médico Para ver que tiene Pero lo más seguro Que son Pues el embuchamiento Los hongos Pero ahora que no Se nos van a prender Es del adenovirus Esperemos que no Porque pues Las palomas La última vez que vino el médico Salieron limpias Entonces Puede ser que no nos caiga tan duro Pero vamos a darles Voy a andar la parvada ya Están empezando a agarrar cuerdita Están elevando Un kur того Qué bendito Duo Ajá Un puerto Deja Un Brad Cruz Deja Tan Private Trato ahí estamos vamos a ver qué tal se comporta ya llevan 40 minutos las palomas se ha ido a ese ritmo y habían viajado casi no estaban aquí apenas regresaron ahí está, ya vamos a ver si ya empiezan a bajar ellas solas ya se volvieron a retirar de Iván ahí estamos ya empezaron a bajar un grupito ya bajó volaron 45 minutos esos el grupo de espíritu de la cousins y ya se volvieron a bajar el resultado y ya se volvieron a bajar el lado y ya se volvieron a bajar ya se volvieron a bajar ¡Gracias! 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 Ahí la llevan, ahí la llevan. Empezamos hasta la tercera semana y ya se ve un poco la diferencia de en cuestión de que las palomas ya me les acerco y ya no están tan tan alborotadas ya más mansitas Entonces como les digo, ahorita no les estamos haciendo este de recortar comida ahorita les estoy dando a comer a llenar y y pues ahí van. Ya para la próxima semana ya vamos a empezar a ajustar un poco la comida porque ya es cuando ya la parvada tiene que bajar más completa. Pero ahorita pues ahí, ahí van. Ahorita este grupito ya volaron 45 minutos y a ver estos yo creo que casi es como unos 25 palomos los que andan todavía volando a ver cuánto se avientan Debajo otro puñito estos ya llevan una hora y 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 vamos a darle su botana ya bien este como siempre las mismas palomas ya las tengo ubicadas no se si porque están medias tontas para aterrizar o porque quieren volar mucho pero ya las tengo ubicadas para irles dando seguimiento a estas a ver que tal se comportan como vaya pasando el tiempo pero por lo pronto los meladitos son hermanos los tres y los tres son de los últimos que bajan diario estamos hablando la hora veinte, hora y media y así todos los demás la mitad del grupo ya voló a cuarenta y cinco minutos cuarenta minutos más o menos pero el grupito ese que se nos queda nos volaron una hora veinte el día de hoy pues ahí está que caben de botanía y pues a esperar al médico al rato a ver como las de ahí estamos tienen buen apetito también pero a ver a ver buenos días compañeros estamos a domingo siete de agosto vamos a darle un rato a las palomas a ver que tal se comportan ya este ya ni de ayer volaron más a ver ahorita como como se comportan las palomillas vamos a darles a ver y 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 Hablan de las retiradonas, ya empiezan a viajar, ya vieron un rato que no se miraron aquí, ya la llevan las palomitas, vamos a darles, ya llegó la parada, ya me vieron, ahorita retiradas apenas, vienen regresando, llevan 25 minutos, me bajan las paladillas, ya está, a ver ahorita, empiezan a bajar cuando ellos quieran, ya están bajando las palomas, ya volaron una hora, y ahí está el otro grupo, ya andan queriendo bajar, ya está, vale, vale, Ok. Ok. Pues ya bajó la parvada, ya se aventaron hora veinte ya toda la mayoría. ¡Gracias! la misma historia, faltan como otros los meladitos, este que los vean para que vean, son los meladitos los mismos de diario pues ahí está, ya bajaron así todas vale vamos a estar de subotano una hora veinte, casi volaron todas ahora si se pegó toda la parvada, nada más bajaron como unas diez volaron como cincuenta minutos esas pero además la mayoría ya se aventó la hora veinte y el puñito que faltaba ahorita, pues ya volaron cinco minutos más pero esta ya esta la parvada ya no se acaben de emocionar ahora si a la noche de mañana viene el médico para ver como andan las palomitas ahí van, ahí van yo creo que para la próxima semana ya les damos una vuelta pues ahí estamos, a darles y y y y Gracias por ver el video.